Hola, soy Nalu, soy una persona transnobinaria. Hice la mastectomía aquí en AM Clinic. La doctora ha venido antes, habló conmigo, me explicó cómo iba a ser. Cuando me desperté, lo primero que recuerdo era mirarme el pecho y ya quería verme sin la faja. La doctora abrió la faja para mirar el pecho. Ha sido muy emotivo para mí y he estado muy feliz. Y nada, a los tres días creo que después de operarme ya volví para la doctora hacer las curas. Siendo una persona no binaria, no veo la transición como un fin, como algo en que tengo que llegar. Pero sí que a cada día me voy descubriendo cosas sobre mí misma, que para mí ha sido algo muy importante para sentirme más cómoda. y la mastectomía también, porque era algo que me traía mucha disforia y ansiedad. Ahora me hace sentir como mucho más libre, me veo mucho más cómoda y más segura de mí misma. He venido aquí en AM Clinic y pues ha sido donde me he sentido más cómoda por las enfermeras, por las personas que trabajan, por cómo he sido tratada luego, por las instalaciones. Pues quería dar muchas gracias a todo el equipo de AM Clinic, todas las personas que trabajan y que han estado acompañándome en este proceso, que ha sido muy importante para mí esta nueva etapa. Ha sido una experiencia que es inolvidable y voy a recordar este día como uno de los más importantes y más felices de mi vida. Así que gracias a AM Clinic por esta experiencia. Estoy muy feliz con el resultado. Gracias. 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 Gracias.